Es una cuestión de justicia y de derechos humanos. Crear igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es uno de los desafíos en el país y con ese objetivo Fundemás lanzó una guía para que los empresarios trabajen por tener entornos laborales equitativos. La idea no es priorizar al sector femenino, sino que existe una cultura de respeto, reconociendo las habilidades específicas de cada uno. Dar a conocer cuáles son las múltiples estrategias que puede seguir una empresa para lograr esa igualdad de oportunidades que van relacionadas a temas como de flexibilidad laboral, oportunidades de formación para las mujeres, crecimiento dentro de la empresa, equilibrio vida y trabajo. Y entonces con todos estos temas estamos dando cumplimiento a una serie de disposiciones sobre derechos humanos a la no discriminación. Expertos internacionales aseguran que los beneficios para las compañías al integrar personal femenino son múltiples, ya que las cualidades natas aportan elementos adicionales desencadenando mayor productividad. Generan un liderazgo con unas competencias específicas que hacen que el clima laboral sea distinto, y sobre todo cuando uno piensa en la decisión de compra, en la mayoría de los productos, el 80% de la decisión de compra está en manos de las mujeres. Con lo cual, si la mujer va a ser quien a la hora de elegir un producto en la góndola va a tener el poder de generarle resultados a la empresa, ¿qué mejor estrategia que tenerla dentro de las propias empresas? El presidente de la Cámara de Comercio detalla que es importante que las empresas se informen en estos temas y crear conciencia que no solo basta dar oportunidad al sector, sino valorar y explotar de forma positiva el recurso humano. Crearle las oportunidades necesarias de igual manera a hombres y a mujeres, y donde queremos apoyar precisamente destacando cuáles son todos los logros y esfuerzos que las mujeres hacen en este gran país, y que lo que queremos obviamente es que los espacios que las mujeres mismas se pueden ganar por su propia capacidad, sean obviamente conocidos por todos para que claramente se conozcan la capacidad que tienen todas las mujeres. El tema recobra mucha más fuerza teniendo en cuenta que en El Salvador el 52.7% de la población son mujeres. Gabriela Sosa, Meganoticias, 19.